Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La situación económica que se vive no solamente en México sino a nivel mundial es muy complicada por la pandemia que se está atravesando y estas afectaciones monetarias también han pegado a los famosos. Ya les hemos informado de varias estrellas que han optado por trabajar en labores completamente ajenas a sus carreras artísticas con tal de tener con qué solventar sus gastos. Desde famosos que se han vuelto taxistas, salvavidas en balnearios, taqueros hasta fumigadores. Son solamente algunas de las opciones que han buscado para poder ganar algo de dinero mientras logran conseguir un trabajo redituable que sea ya directamente en sus respectivas carreras. Y otra famosa que se ha revelado no le está pasando bien en este aspecto es Silvia Navarro, quien desde hace 3 años no tiene trabajo actoral, por lo que su situación económica empieza a decaer. Se sabe que en estos años Silvia sí ha recibido ofertas de empleo de parte de Televisa, Telemundo y TV Azteca, pero la actriz las ha rechazado, pues lo que le ofrecen pagarle le parece muy poco. Algo en lo que tiene razón, pues recordemos que desde hace al menos un par de años a la fecha, las televisoras han reducido el sueldo que dan a sus estrellas, pero seguramente Silvia, al igual que todos, no se imaginaba que vendría esta situación tan difícil que se está viviendo. Por lo que ahora la actriz estaría viéndose las negras y estaría ya dispuesta a aceptar cualquier oferta para actuar, aunque no llene las expectativas económicas que ella pretendía para salir del mal paso.